¡Santiago Matías! ¡Santiago Matías! ¡Santiago! 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 ¡Santiago Matías! ¡Momento! Vamos a ver de este lado, Willy, si podemos tener alguna impresión de Santiago Matías. Empresario artístico, influencer en nuestro país, que ha estado dándole el respaldo desde hace días a Don Miguelo. Ahí está, bueno. ...artista que influye hacer las cosas bien y mejor en las redes sociales. Una experiencia que debe ser tomada en cuenta por todos los artistas. ¿Fue descargado o le pusieron una fianza? Fue simple, pero con presentación. ¿de cuándo? No sé, pero yo decimos palando, con esta vida. ¡¡Ey! ¡¡Ey! ¡Ey! 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 ¡Ey!